Se que en algún lugar te encontrarás En tu ventana viendo amanecer Se que en algún lugar tú estarás Buscando el agua con mi misma ser Te encontraré, me encontrarás Basta coincidir en un lugar Yo te encontraré, sí, tú me encontrarás Para no estar solo en la ciudad Entre los peatones te busqué Y entre los rostros grises de un café Busco en las estaciones del sagüe Miro por la ventana de otro tren Te encontraré, me encontrarás Basta coincidir en un lugar Yo te encontraré, sí, tú me encontrarás Para no estar solo en la ciudad Esta ciudad Que puede parecer una ilusión Hay esta ciudad Que con tanta gente alrededor Yo te encontraré, sí, tú me encontrarás Basta coincidir en un lugar Yo te encontraré, sí, tú me encontrarás Para no estar solo en la ciudad Para ya no estar solo 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 en la ciudad Te encontraré, me encontrarás Basta coincidir en un lugar Yo te encontraré, sí, tú me encontrarás Para no estar solo en la ciudad Yo te encontraré, sí, tú me encontrarás Yo te encontraré, sí, tú me encontrarás Yo te encontrarás Y tú me encontrarás